¡Qué sabrosa, a la rumba, por allá, por el batey! ¡Cómo suenan, cómo tumban los muchachos del gale! ¡Qué sabrosa, a la rumba, por allá, por el batey! ¡Cómo suenan, cómo tumban, me dan ganas de bailar! ¡Cómo suenan, cómo tumban, me dan ganas de bailar! ¡Voy, voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, ahora! ¡Voy, voy, ahora! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!